hola chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de armas no digo el nombre de carnación divina porque pues es el mismo siempre carnación divina para todos hoy vamos a hablar de las dos armas de cinco estrellas la pacificadora del desastre y el halcón de jade la primera para shenge su arma principal y la segunda el halcón de jade el arma principal deseado aunque pues también está el báculo de goma que en los cuales pues también puede ser que venga tenemos de el otro lado en el caso de las armas de cuatro estrellas la lanza lítica tenemos la flauta tenemos la espada de favor news tenemos el arco de favor news y tenemos el catalizador de sinfonía de los mereadores lo cual de todos ellas que están ahí de las cinco armas que están ahí las dos de favor news quizás la flauta para jim y algún otro personaje que necesite mucho ataque y el sinfonía manejadores que podrían ser las mejores armas de cuatro estrellas de todos ellos sinfonía de mediadores se los lleva de calle y las dos de favor la lanza lítica no hablo mucho de ella porque realmente no es un poquito más enfocada a personajes del yuve con lo cual es más complicado hacer otro tipo de combinaciones y si no tienes muchos personajes del yuve pues bueno tampoco puede ser que no te no le saques el máximo provecho pero no es una mala arma vale en ese sentido pero si tiene un requisito más específico para funcionar vale así vamos a empezar entonces por la primera antes de continuar con el vídeo chicos me quería agradecerle nuevamente por las dos resuscripciones el día domingo pasado se resuscribió el compañero jongli el miembro del canal uno de los mejores miembros que he tenido y de los que más me ha apoyado en el canal tanto monetaria como participativamente y prontamente lo vamos a tener también en una serie en el juego de estate of the key que ya está programado se nos enfermó hoy el compañero y pues por eso no iniciamos la serie no quise iniciarla sin él porque es una serie que quiero iniciar con él y que ustedes disfruten en vivo precisamente porque el juego se presta a que sea en vivo vamos a hacer algunas apuestas y algunas idioteses y ahí ustedes van a ir proponiendo y vamos a ir trabajando con ellos a naoki chicos naoki también una de mis suscriptores y seguidores más acérrimas el día de hoy naoki qué buena noticia no te presté mucha atención en ese momento cuando me lo dijiste que lograste pasar a tu abismo no sé si lo lograste pasar con las 36 estrellas pero lograste pasar con lo cual me parece bastante bien me parece bastante elegante y pues bueno sigue echando ganas y hermanita las mejores de los deseos para ti betty también uno de las personas que ha estado apoyando en los últimos meses si no es que ya tiene tiempo más no sé exactamente porque corte el periodo de tiempo se acaba de unir más o menos hace 17 días a los miembros lo mismo que norman canon que son parte de de la comunidad ya sus suscripciones valen muchísimo independientemente el nivel yo sé que les pongo el nivel para obviamente saber quién aporta más esto es lógico hay que darle mérito a quien se lo merece y a quien apoya más pero eso no quiere decir que para mí sea más importante song lee naoki y otros que tengan más o menos nivel vale simplemente van a ser los voy a tratar de igual los voy a seguir apoyando en este caso con necesiten mi ayuda para algún personaje etcétera recuérdenme siempre porque a veces se me va la olla esto pero se lo digo recuérdenme que les preste más atención a ustedes precisamente porque para eso pagan vale para que yo les apoye no esto no quiere decir que porque me paguen ya tenga yo que estar ahí atrás de ustedes no sino simplemente si les puedo ayudar les aporto pues realmente lo que vale el valor de lo que ustedes están vale de antemano muchísimas gracias mi familia les agradece muchísimo y el dinero va a ser usado como ya les mostré hace un tiempo atrás en un vídeo para precisamente mi hija y cosas que realmente tengan que ver con el streaming para seguir manteniéndolo y que podamos estar aquí en la comunidad así que chicos muchísimas gracias y vámonos a ver si el vídeo bien chicos ahora sí después de haber visto todo eso vamos a pasar a hablar de las armas bien vamos a empezar fuerte con lo que es la nueva arma vale la nueva arma la esencia fugaz que va a venir en este nuevo parche que se llama pacificadora del desastre vale esta arma lo que tiene chicos es que tiene mucho ataque y recuerden que en este caso shenge va a compartir mucho ataque entonces qué es lo que nos está diciendo el juego ya de antemano que hay dos versiones de shenge que se están planteando muchos de streamer o me llegaron a comentar ustedes mismos que están dividido en dos razones y shenge va a ser full crío o va a ser full este o va a ser su full soporte vale en este caso yo quiero comentarles que precisamente ya la palabra el arma nos está diciendo nos está aportando algo más por lo general las armas los personajes van relacionados con ellos y les dan un plus para que sean mejores obviamente con su propia arma si bien el arma es buena en el sentido de que va a potenciar la e de shenge precisamente porque ésta va a pasar daño del ataque del personaje un 80% ya esto lo había dicho anteriormente en un vídeo de shenge y si no aquí arriba se lo pongo además va a dar bonos de daño elementales va a dar más ataque por tiempo va a estaquear por seis veces y demás bien algo que yo le veo mal entre comillas alarma no es que sea mala sino que no tiene dos de los estatus que siempre les he dicho y siempre va a decir que son súper importantes la probabilidad crítica y el daño crítico si bien en este caso no va a haber problema con la probabilidad crítica y con el daño crítico esto debido a que shenge recordemos es un personaje crío y puede combinarse con otros críos siendo que la consonancia va a dar daño crío para dar daño para ver va a dar 15% de problema crítica pues bueno ya desde ahí pues no tenemos un poquito de problema para dejar un artefacto y ponerle este ataque con lo cual le viene bastante bien el personaje para otros personajes no la voy a recomendar no porque sea mala vale es muy buena el arma lo que pasa es que con otros personajes no vamos a tener ese 15% de 3 de mono de problema crítica y habría que conseguirlo en artefacto y ahí nos ponemos otro otro rollo para quienes pueden usar esta arma recuerden que antes de decirlo esto solamente he sacado de la página game with siempre lo voy a decir y es una pena que me gusta porque casi todo lo que usado ahí revisado me respeto va súper bien va súper flying entonces quienes pueden usar esta nueva arma bueno entre ellos tenemos a shenge obviamente es la primer personaje viene ya o que también me parece interesante porque ya omete mucho daño con lo cual va a ser más daño con esta arma y se va a potenciar sus ataques y extrañamente y me parece no tan raro pero me parece bastante interesante lo de shanglin porque recuerden que shanglin mete mucho daño elemental entonces al hacer bastantes reacciones como ella es la que hace reacciones pues propiamente va a potenciar esa parte y va a aumentar el daño además de que de por sí en el por ejemplo en el caso de tartaglia shanglin ella es la que hace los vaporizados si no me recuerdo y con lo cual pues va a meter más daño vale y pues ahora obviamente le pasa bueno a los otros compañeros bien tenemos el arma también que va a acompañar a este banner de la parte de la de shenge va a ser el halcón de jade el halcón de jade tiene probabilidad crítica por lo cual no lo descarten es una buena arma tiene 674 de ataque por lo cual es un arma bastante alta de ataque en nivel 90 sus efectos pues básicamente al atacar a un enemigo aumentamos el ataque todavía más y puede acumularse hasta siete veces algo similar a la de shenge o sea muy parecida vale la diferencia es que la de shenge nos va a estar dando bonos de daño elemental vale en este caso les puede a los personajes que no sean como en el caso de xiao o bueno ya o si bien va a ser un poquito más de elemento no es que vaya a hacer reacciones por lo cual es un poquito más no sé muy raro vale en fin no es como que él vaya a cambiar su elemento a eso me refiero vale no es como que no es que no haga reacciones que no va a cambiar su elemento vale entonces dicho esto pues bueno no son tan beneficiados pero bueno en este caso el arma deseado aparte de este efecto tiene que cuando alcance el máximo acumulaciones el daño aumentó el 12 por ciento sea full 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 daño para el personaje para que haga más daño por esa razón ahora entiendo viendo ya el arma de xiao veo por qué razón la de shenge también la recomiendan porque precisamente es puro daño y ataque vale así que ese es el arma de xiao y la que va a acompañar y los personajes que pueden usar el halcón de jade pues prácticamente es el propio xiao puede ser xongli también juta o xianglin también parece interesante rosaria también me parece interesante y reinen también por la probabilidad crítica esto es que se debe de que tantos personales podemos usar recuerden que da 22 por ciento de problema crítica lo mismo que el arco de alas celestiales con lo cual están bastante bien vale porque es un 22 por ciento que te ahorras que puedes convertir a daño crítico vale lo cual aumenta más tu daño a la hora obviamente a la hora que está que un crítico hacemos el siguiente arma tenemos el sinfonía de los mediadores chicos uno de los catalizadores mejores que hay de juegos de cuatro estrellas por no decir que lo que es el mejor de cuatro estrellas hasta ahorita precisamente porque da 50 por ciento de daño crítico una burrada para cualquier personaje de mágico y obviamente abajo de otros de cinco estrellas pero me parece muy bueno el hecho de que de 55 de crítico y obviamente al estaciar lo no está quedando como se llama al subirlo de nivel por refinamiento pues obviamente va a dar más cosas además de todo eso queda de por el crítico que ya es una burrada si bien su ataque es un poquito bajito entre comillas no es tan bajito ya al entrar en combate el personaje tiene una canción aleatoria estas canciones pues dan diferentes efectos y puede ser aleatorio vale la cual pues puede dar 60 ataques puede dar daño elemental en un 48 por ciento y además puede aumentar la maestría en 240 puntos lo cual es bastante alto si por ejemplo lo pusiéramos con un personaje como sacar oza si sale esto pues bueno va a aumentar mucho su daño normalmente no se le pone sacar oza precisamente porque queremos que está que dos cosas pero pero para pero para personajes como mona como por ejemplo ay dios se me fue retar a esta del yuve está jam fe y perdón ninguan también pueden usarlo clic cualquiera de ellas cuatro les puede ir bastante bien este libro si bien yo lo probó con chance y he llegado a meter 20 30 mil de una de una sola es obviamente con un set bastante bien hecho como el que yo tengo que es el de se me olvidó el nombre no es emblema el uno de los que da el jefe los jefes que no recuerdo cómo se llama 80 por 80 de maestría y da 35 por ciento de daño a los magos con lo cual pues bueno está bastante bien este set combinarlo con eso millán fe y tiene más o menos 50 60 de problema crítico y 190 de daño crítico y ya está pegando 30 mil y está apenas pero el nivel 6 de ataque con lo cual es una burrada de daño que te da ese catalizador bien tenemos aquí el arco de favor y chicos si bien el arco de favor no es no era tan relevante precisamente porque existe el arco de sacrificio actualmente ya empieza a tomar un poquito más relevancia si usted no tienes el sacrificio puedes usar el favor no funciona muy bien y obviamente al refinarlo a más nivel va a generar muchas más partículas tiene un ataque pues promedio 454 y lo realmente importante de él es esta parte vale que les va a dar 61 un por ciento de recarga de energía lo cual es una burrada para personajes que vamos a usar el soporte por ejemplo aparte de eso esta parte de aquí se desprecia mucho ya es fácil conseguirlo entre comillas a menos que sea free to play y aún siendo mitad de los que compran pase batalla como en mi caso y no se llama este pase de batalla y hay bendición es un poquito complicado sacar el arma vale entonces si las logras conseguir a cinco cada crítico que tú metas te va a regalar seis partículas blancas esas partículas blancas recuerden que yo les hice un vídeo de recarga de energía que también aquí arribita se los puedo poner este ese vídeo ahí explicó que las partículas blancas le quedan bien a cualquier personaje con lo cual un soporte con esto si bien va a perder un poco de daño precisamente porque el arco de favor no va a meter tanto daño lo va a potenciar con la recarga de energía para otros personajes que puedan aprovechar esa recarga de energía y hacer mucho más daño vale en ese sentido no el arco de favor no sino el personaje que recarga estas partículas que el arco va a estar soltando vale pero para eso recuerden hay que hacer un golpe crítico para que se active esas partículas en nivel 1 vamos a necesitar un 60 por vamos a tener un 60 por ciento de que cada no sé cada tantos tiros por ejemplo de cinco tiros por lo menos tres van a salir con esta probabilidad y por ejemplo si ya tenemos el 100 por ciento de que cuando aparezca un crítico pues cualquier crítico que salga pues nos va a dar esas seis partículas pasamos a la siguiente arma perdón perdón se me estaba yendo chicos no les no le mostré personajes que pueden usar este arco fisher 20 idioma kou yo sara aloy y goró en este caso la mayoría de esos otros personajes tienen otros arcos buenos por ejemplo en fisher está uno que usa 21 azulito no recuerdo cómo se llama por el no lo tengo en el caso de jonah tiene el sacrificio en el caso de kou yo sara puedes usar otro barco precisamente porque no necesitas la recarga energía ante comillas con ella no es que no necesite sino que hay otros barcos que potencian más su habilidad que es la de pasar daño como puede hacerlo las celestiales como puede hacer el arco de una suma etcétera vale en el caso aloy también recomiendo más el de sacrificio que el de favonius y en el caso de goró sí que recomiendo el arco de favonius precisamente porque goró no necesita tanto estar repitiendo sus habilidades con el dan es muy bajo de habilidades con lo cual puede usar fácilmente el arco de sacrificio y lo potente para gracia el sarco del arco de favonius porque puede estar atacando y generando esas partículas blancas que ayudan mucho a los geos vale tenemos la gran espada de favonius si bien no es un arma que se use mucho en el meta yo no lo he usado mucho pero ya puedo decir que las he usado por ejemplo la lanza de favonius el arco de favonius pero a raíz de que empecé a usar la lanza de favonius me he dado cuenta que el arma de favonius son bastante buenas no son malas en sí siempre y cuando las tengas a refinamiento 5 son súper buenas armas para soporte esto que quiere decir nuevamente recuerden que tienen más o menos el mismo daño 454 tiene 61.3 por ciento de recarga de energía lo cual es bueno para soportes y pues básicamente es el mismo efecto que el arco de favonius tienes a cada vez que genera un crítico te va a generar seis partículas las cuales van a cargar más rápido a tus personajes son partículas blancas con lo cual son neutras con lo cual no vienen con bonos para los personajes de elementales si no le puede caer bien a cualquier personaje cuáles son los personajes que aprovechan más esta arma en este caso puede llevar la diluc aunque aparece un poco loco puesto que diluc no necesita recarga de energía pues es un dps encima su habilidades de habilidades de bajo call down es decir de baja y baja recarga de energía de 40 puntos con lo cual no necesita choño puede ser que le sirva muy bien pues puede ir de soporte para diluc chin yan también puede llevarla es un buen soporte si lo que pasa que está un poquito fuera de meta no hay muchos personajes que aprovechen su daño físico con lo cual volvemos a lo mismo no lo usarían ellas a yo es otra de las personas que puede usar esta arma precisamente porque recarga más rápido y entre más recarga le pasa algo más o menos como venet entre más rápido recargue más ataque tenga pues obviamente va a curar más el personaje en el caso de veido tan bueno no lo usado mucho porque está la médula de la serpiente con lo cual la médula de serpiente a la prueba crítico podemos buscar en él en el reloj podemos buscar la recarga energía con lo cual no conviene ponerle en veido pero si quieren ponerla pues bueno pueden ponerla no pasa nada vale realmente la única que los únicos que le sacarían partido a esta espada yo considero que serían choño y sayo y algún futuro personaje que venga más adelante bien tenemos la flauta un arma que si bien yo no lo he usado mucho en un testeado como para decir que es una super arma tiene mucho ataque 41.3 por ciento de ataque lo cual es bastante alto tiene 510 tiene más o menos un promedio medio alto de ataque sus habilidades en este caso es que al golpear cuando hacen los ataques normales cargados obtendrás un armónico y antes de obtener 5 armónimos el poder de la música que inflige un 100% de daño a los oponentes de alrededor esto qué quiere decir aunque no lo hice aquí en área pues prácticamente cuando tenga 5 armónicos después de haber hecho ataques normales o cargados pues vas a tener 5 armónicos esos 5 armónicos lo que van a hacer es que vas a poder infligir el 100% de tu daño de ataque a los oponentes alrededor o sea en una pequeña área me imagino los armónicos duran hasta 30 segundos cada uno y se puede obtener un armónico cada 0.5 o sea casi cada golpe que haga el personaje vas a obtener más o menos un armónico lo cual pues básicamente es un arma para daño 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 y no tiene otro efecto realmente más aparte del año más es que realmente le pueden sacar el porcentaje de de su potencia al máximo que king pero no recomendaría usarla para eso está el paso de batalla está el rugido de león está otras armas etcétera en el caso de jim puede ser que funcione porque es un arma si no tienes la kill a favor no puedes usar esta considero que sea bastante buena si la vas a usar al frente a ella si lo vas a usar como soporte no se la pongas hay otras espadas mejores como la espina dragón como alguna otra de recarga energía precisamente porque lo que quieres con ella recarga energía y que su última esté cubriendo a tus personajes de ps en el caso de kiki puede funcionar pero volvemos a lo mismo en el caso de kiki le pondría yo mejor el sacrificio precisamente porque su habilidad tarda mucho en usarse la puedo usar dos veces espero el tiempo y me ahorro mientras batallo poder usar dos veces si la tengo refinada 5 la gasta que es para sacrificio poder usar dos veces hasta dos veces y tengo suerte de la habilidad de kiki inclusive sin refinamiento es posible usarla dos veces con lo cual es mucho más daño para kiki mucha más curación para el equipo en el caso de que a ella no recomiendo usarla pueden usar favonius con lo cual vendría un poquito mejor para recargar partículas pueden usar otro tipo de espada con caella que le dé más potencia por ejemplo si lo van a usar acá ella en un equipo de permafrost pues pueden llevar la espada está como se llama del alba algo así creo que se llama que te da más daño crítico con lo cual le viene mucho mejor al personaje pueden ponerle otras para que dé más recarga precisamente porque solamente quieren usar su ultimate etcétera en el caso allá acá está hay otras espadas mejores repito hasta la del paseo batalla que si no pueden comprar el paso batalla pueden optar por ésta si no quieren ésta pueden optar por la de una suma que les da partículas también y ayuda muchísimo ya que hay acá recarga que partículas aunque entre comillas no la necesita si le pones un soporte que dé más recarga energía pues bueno considero que si no tienes otra opción y quiere meterle más daño pueden usar esta arma así que eso es lo que puedo decir de la flauta no consigo que sea la mejor pero bueno es una opción por estar ahí de hacer más daño y llegamos a la última arma chicos si bien esta arma no es que me llame mucho al parecer están poniendo o pusieron ahora que lo veo después de todo de pasar por todas las armas están poniendo un banner donde van a potenciar todo el daño posible de los personajes esto se ha enfocado a ataque ataque todos los sets a excepción de uno o dos armas que dan recarga energía en el caso de la lítica creo que ya no lo había comentado pero bueno esta lanza para sacar el mayor provecho necesitas tener personajes en el equipo del yu en el cual entre más personajes tengas pues obviamente vas a tener este un porcentaje de aumento de ataque y una probabilidad crítico este efecto sólo puede acumular su máximo de cuatro veces esto quiere decir que si tienes cuatro personajes de ley en el equipo que vas a tener cuatro veces ese porcentaje o sea por ejemplo el problema crítico 3 por 4 son 12 y el otro sería 7 por 4 sean 28 de ataque aumento de ataque pero pues te veo obligado a usar personaje libre si te gusta un equipo tiene un equipo muy bueno del yu pues bueno puedes optar por esta arma que no considero que sea la mejor de todas hay mejores variantes para esta arma vale personaje que puede usar el mejor la espada lítica xiao xiongli xianlin y jutao vale pero recuerden que tienen que ser personajes del vídeo con lo cual nos vemos un poquito ilimitados no podríamos usar a bn y demás personajes si bien acaba de salir 100 y puede potenciar algún que otro crío puede haber una combinación rara entre 100 que xing yu chong y un y otro personaje que cure pero no sabría cuál del yu ahorita en este momento creo que no hay ninguno del yu que cure verdad y sería todo bueno siempre y cuando bueno si sin que cuya curaría bueno en fin no se me viene ahorita en la cabeza mientras estoy pensando esto pero puede ser de hecho lo he pensado puede ser un combo extraño entre 100 g chong y un xing yu y algún otro personaje que está que hubo de bajada de resistencia de energía para restricciones bajada de resistencia de defensas elementales con lo cual pues puede venir bastante bien incluso un chao yo que sé bien raro un equipo pueden va a ver diferente entonces chicos esto es lo que es lo que nos proporciona el banner vale la espada la espada la lanza lítica vale vale la pena tirarle al banner la gran pregunta por la cual vino usted a ver este vídeo es un consigo que vale la pena bueno la única razón por la cual yo le tiraría a este banner es porque realmente quisiera un arma de cinco estrellas cualquiera de los dos me parece buena en especial la espada de jade el halcón de jade precisamente por la prueba de crítico que da y el daño que da es bastante alto y la de shen que habría todavía que ver qué tan buena sale en vídeos próximos de aquellas personas que realmente la tengan y esperemos sobre la experiencia de ella así que bueno si la quieren para verla bonita con shen y tiene el dinero tírele no pasa nada las que realmente les tiene que importar para tirar el banner son las de cuatro estrellas estas armitas que están del otro lado entre las cuales mi recomendación sería si no tienes el libro de el mediador que da daño crítico bueno consigue lo y ya no tienes más vale unas 23 tiradas de 10 o sea 30 tiros y se acabó consigue lo y se acabó si lo consigues al primer tiro o en pequeños tiros cortos pues bueno también agárrala de ahí en fuera las otras armas no no es que me llamen la atención que esas salen tirando los personajes sino es que ya las tienes así que no vale la pena tirarle este banner para mí pero puede ser que a lo mejor artística haga falta un arco de favor no está se aparta una espada de favorios a lo mejor tienes al jean yo en mi caso no lo tengo no tienes un arma como la este como la como la que debe llevar jean de cinco estrellas que se me fue ahorita el nombre se me va lo dije hace rato en el vídeo hace un momento pues puede adoptar por la flauta pero en final no considero todas estas armas son comunes por así decirlo y siempre salen cuando tiras a personajes del gacha normal por lo cual no vale la pena tirarle al banner a excepción de las dos lanzas y de cuatro estrellas solamente considero que vale y es muy importante la perdón el catalzador del mediodador de ahí en fuera solamente los si quieres el arco o si quieres la espada de recarga de energía y eso porque contención a los personajes soportes de ahí en fuera yo no le tiraría este banner pero es mi opinión y no tienen por qué agradarle a gustarle y aceptarla o no así que suerte en sus tiradas y espero que les haya gustado este vídeo yo subirme despido hasta la próxima de decirle salió que se pide se echen mucha gana y nos vemos la próxima la próxima la próxima